Hola amigos, el día de hoy les traemos unas ideas buenísimas de snacks saludables para las fiestas de los pequeños. Sabemos que algunas veces puede ser todo un reto que coman de forma sana, por eso este tutorial les ayudará a darle un toque creativo y muy divertido a las fiestas. Comencemos. Primero tomamos las fresas partidas en pedazos pequeños y las ponemos sobre los conos de galleta junto con los arándanos. Les agregamos un poco de yogur griego encima y para darle un toque dulce finalizamos con un poco de miel. Otra opción es cortar la sandía en rodajas y con ayuda de cortadores de galletas de distintas formas sacamos pedazos de fruta con formas divertidas que seguro a los pequeños les encantará. También podemos tomar unas uvas verdes y las ponemos en un recipiente de plástico junto con un par de malvaviscos en el centro y con la ayuda de un marcador permanente dibujamos una sonrisa y unos ojitos para darle un giro diferente a la presentación de las frutas. ¿Qué tal estas ideas para las fiestas de tus hijos? No olvides suscribirte y déjanos tus comentarios.